es también una noticia de último minuto en el ámbito internacional y es que el presidente ruso Vladimir Putin acaba de destituir a otro miembro bueno ayer final de la tarde destituyó a otro miembro de alto rango del ejército de Rusia precisamente por esta serie de derrotas que han tenido las trocas rusas en Ucrania a propósito del avance del ejército ucraniano en varias zonas del sur y del este del país recuperando su territorio se trata del coronel general Alexander Suratlov que pues será sustituido ahora por el teniente general Roman Berdinkov y Demar estos son pues yo no sé como diría el doctor Fernando será patadas de ahogado del presidente ruso Vladimir Putin pues en vista de que la gente no quiere los rusos no quieren ir a pelear en esta guerra muchos están escapando a pesar de que se ha confirmado por parte del senado ruso la anexión de esas cuatro provincias ucranianas al territorio de la federación rusa pues hemos visto como las tropas ucranianas han estado recuperando su territorio también el fin de semana el presidente Volodymyr Zelensky presentó su o firmó su petición oficial para entrar a la OTAN y bueno lo que ha dicho el instituto de la guerra que tiene sede en Washington es que las fuerzas ucranianas están Demar recuperando varias zonas en la región del Donetsk precisamente en la ciudad de Limán y también en la ciudad de Gerson están en este momento también presionando las tropas ucranianas para recuperar su territorio la ciudad de Gerson está en la ciudad de Gerson y Gracias.